En la colonia Leden, muy cerca de la Venezuela, en Comayagüela, un poste de la energía eléctrica recargado de alambres de todo tipo está a punto de ceder, por lo que se necesita la atención de la empresa de energía Honduras para que proceda a cambiarlo. Bueno, el problema que tenemos es este poste, como ustedes miran atrás de nosotros, está un poste que está a punto de caerse. Le hacemos un llamado a la ENE que por favor venga a arreglarnos ese poste para que pueda arreglar todo ese relajo de alambres que hay, ya que la colonia corre peligro. Al caer ese poste, todos esos alambres que son de alta tensión van a causar estallidos y explosión y muchos aparatos electrónicos de nuestros vecinos y compañeros se nos van a arruinar. Los vecinos de las colonias Nueva Capital, La Australia, Unidad y Fuerza, Montes de los Olivos, La Berlín, entre otras comunidades, están solicitando la reparación de esta calle ya que no cuenta con ningún tipo de puneta y lo que provoca que siempre se mantenga en mal estado, por lo que se le hace el llamado a las autoridades capitalinas para que procedan a la reparación de este tramo. Los vecinos de la colonia El Edén están solicitando el apoyo de las autoridades para la ampliación del centro de salud. La comunidad en sí ha tomado la iniciativa de ampliar este establecimiento de salud comenzando por elaborar una fundición de 65 metros cuadrados para crear, o mejor dicho, mandar a hacer cubículos para trabajadores sociales, para un laboratorio y otras necesidades que tiene la unidad. Para HCH Televisión Digital, en cámaras de Marvin Fuentes, les informó Tony Quintero.